¿Qué es lo que se llama Paraguay? El ejército del pueblo paraguayo. Aníbal Espínola viajó hasta esa parte del país, estuvo con la familia, estuvo en la zona y creo que todos los paraguayos hoy necesitamos que sea liberado Edelio Morínigo Florenciano, suboficial de policía, en cautiverio desde hace un año. Por eso desde CACUP nos permitimos presentar este primer informe, por favor. ¿Qué es lo que se llama Paraguay? Siempre coñan de personas igual a algún pariente así, algún familiar, algo de uno. Siempre ella presentía algunas cosas. Pues ese es el parte y al menos la humana presentía. Las esperanzas de reencontrarse con Edelio siguen intactas tanto en su madre como en su esposa, pero sus ruegos de liberación no están dirigidos precisamente a la fuerza de tarea conjunta, sino a los miembros del EPP por considerar que los organismos de seguridad no están en condiciones de rescatar al suboficial de policía. Edelio Morínigo Florenciano Fue secuestrado el 5 de julio del 2014 a unos 1500 metros del casco principal de la estancia Maki Cue. Aprovechó su día libre en el puesto policial del núcleo 3 de Arroyito para ir de cacería con un grupo de amigos. Uno de sus acompañantes conversó con nosotros pero pidió que ni la voz ni su rostro aparecieran en cámaras. Admitió que a pesar del tiempo transcurrido, el miedo sigue siendo el mismo que aquel día. Recordó que al alcanzar un curso de agua fueron alteados por varios miembros del EPP ya que se encontraban a unos 50 metros del campamento del grupo criminal. Osvaldo Villalba fue el encargado de interrogarlos por varias horas hasta confirmar que Edelio era policía tras hallar su arma reglamentaria y su carnet. Todos fueron liberados con la promesa de que el suboficial volvería a casa en el plazo de 48 horas, siempre y cuando no dieran aviso a las autoridades. Este testigo recordó incluso las palabras de despedida de Edelio. Las 48 horas ya transcurrieron largamente y los familiares del suboficial que el pasado 9 de mayo cumplió 26 años exigen alguna ayuda internacional para forzar su liberación ya que la confianza en la FTC va diluyéndose. Uno de los captores de Edelio Morínigo es el ex dirigente social Lucio Silva, a quien Doña Obdulia recuerda como compañero de numerosas manifestaciones en Arroyito. Es por ello que el pedido de liberación está dirigido a él, porque si no, los días seguirán siendo peores. Esta es la calle que conduce a la estancia Maquicue, donde hace un año el suboficial de policía Edelio Morínigo perdió su libertad. Desde Concepción, con imágenes de Carlos Pasos, informó Aníbal Espínola para Telefuturo.